Ay, 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 ay... Ay, 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 ay... Ay, y al ver tu agonía... Y al ver tu agonía, a ti te he penoso. Y al ver tu agonía, a ti te he penoso, a ti te he penoso, a ti te he penoso, a ti te he penoso. Se vistió de tiniebla. Ah, oh pura, ya la tierra tembló. Se rompió el reloj. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Y penosa, y hasta a la tierra, ahí, ahí, templo. ¡Gracias! También hay unas manos aquí en esa casa, que año tras año, desinteresadamente, le hace una tunica al Señor. Vámonos justo aliviados con lo que va a hacer. Ese hombre que ha hecho ese quejillo, con esas manos, le hace tunicas a tunicas al Señor de la Fe. ¡Vá por ahí! ¡Vá por ahí! ¡Vá por ahí! ¡Todos por ahí! ¡Ey! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!